¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Poligriterio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Empiezas bien! ¡Ya sabes que soy el rozón! ¡Cada vez que vengo ya en una improvisación! ¡Me la marco! ¡Rando fuera del barco! ¡Ya sabes que estoy fuera del charco! ¡Cuando empiezo con exhibición! ¡No! ¡Empiezas bien! ¡Ya ven! 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 ¡Ha venido aquí el rozón! ¡Bueno! ¡Ha venido aquí a cantar todo el reggaetón! ¡A tomar por todo! ¡Dejes ir mejor! 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 ¡Que el bochón ya se sale! ¡Nene! ¡Si te gusta el reggaetón! ¡Pues dale! ¡Porque el bochón es que soy primero! ¡Tú eres el mutanero! ¡Y mi estilo se que vale! ¡Eeeeh! ¡Se salga a la cara de batalla! ¡Pero no toca un daño! El brazo sale y lude el escenario Los niños cabrón que te soltan No despegas por detalle, ayúdame a casa abajo Joder, mira, mira, seguro que vaya, alucina El estilo que yo viene siempre le asesina El chaval dice, dale, dale Por Santurum, te aseguro que el hecho Debe ir toda la gasolina Toda la gasolina, tú eres el dólar Ahora mismo mi estilo ya te explora Y tú eres el valla, pero no tienes cobayas Porque no puedes comer, te tiro un carapola Y tú eres el valla, pero que dices, puto llaco Y de esa mierda yo a lo que me sacas, cabrón No pillas, cabrón, ya eres el resuelo que no te invitas Y de esa mierda, si no la te caiga, lo alucina Joder, mira, sabes que su rima se desenterra El estilo que te dejo siempre bajo tierra El cabrón dice, no la dice, cara mola Pero tú, jodete, que me has caído La bola negra La bola negra Tengo el teléfono ¿Qué me estás contando? Vengo con micrófono ¿Sabes lo que pasa? Que soy feliz Cabrón, cámara, a ello, porque tiene demasiada nariz Tengo la bola negra Tengo tiempo, tiempo, tiempo Tengo tiempo